Bueno, acá estamos con una yegua polera, una yegua colada de unos 54, unos 55 de alzada, una clase barba la yegua, una cabecita, yeguas que están reparadas, no se andan hace meses, tan sanita, el hombre la dejaba, yo la voy a mostrar, con una soga, ahí se ha pelado, se soguiaron, se soguió, porque él la dejaba con una soga el dueño, una yegua que ahora la van a ver, tiene un acción, yegua jugadora de polo, da la vuelta en él, se encuentran en Cañuela, acá sobre la ruta 205, están en un campito, voy a abrir la boca, esto es para alguien que empiece a jugar al polo, esta yegua debe tener 11, 12 años, tiene lengua sanita, yo la revisé, una yegua que no tiene sobre hueso, lo único que él está curando, es que la yegua estaba soguiada, ahí donde mostré, y la está curando, querés saltarla en pelonero, no tiene maldad para nada, están recién agarrados al campo, miren la panza que tiene, meses hacen que no se andan estas yeguas, recién la asaltó en pelo, él, tiene una acción, la yegua esta, yeguas que se dan garantía para jugar al polo, y no se dan garantía, son puras, sin papeles, poleras puras sin papeles, ¡Suscríbete! 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 Mese hace que el hombre las compró porque le gusta por gusto nomás no las usó nunca el dueño Busca la compañera, está en rama de nada son dos que ahora también voy a filmar la otra Miren lo que es Miren lo que es Miren lo que es Vamos a enseñarla Nero Lleguas que no tienen maldad para nada Toda la mansedumbre y un pico Lleguas poleras Jugadoras de polo Una clase barbatina llevo esta Tan dejada, miren la panza que tiene miren que cabecita, que cuello Está parado atrás Ahí la vamos a enseñar Esta yegua el hombre la compró en Nara Argentina Andándola Andándola, poniéndola en estado Esta yegua, vuela Vuela, pero vuela de verdad Y ahora le voy a mostrar el freno Que es mucho freno Porque es re blandita Le dimos una vueltita Ahí cuando la agarramos Tiene un pico bárbaro esta yegua Se encuentran en cañuela Acá sobre la ruta 205 Acá sobre la ruta 205 Una yegua preciosa Una yegua preciosa Y le falta levantar la panza Miren como se queda allí Después mansita para agarrarla La agarrá en el medio del campo Estando con la otra Fue ahí el muchacho El dueño Se le vinieron Se le acercaron las dos Un yegua en esta yegua colorada Miren lo que es Después mansita Para trozarla Para pelarla Son yeguas que están acostumbradas A maquinas, tijeras Esta yegua Esta yegua andándola Que agarra esta uvuela Ahí la está cinchando Ahí la está cinchando Que linda cegua 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 Que sea Como decía antes Son yegua que estaban reparadas Hace meses que no se andan Me decía el dueño Un año hace que la tiene No la anduvo nunca Fuimos nosotros La agarramos Va la agarró el hombre Que se la agarró Se dejaron la agarrar sola La asaltamos ahí en pelo de gozal Ni mosquearon Vienen del área argentino Vienen del área argentino Cheguas que han jugado del polo Acá voy a mostrar el fenito Que me enfrente Espera Un pelen Esta yegua Ahora van a ver que es re blandita Una yegua pasarla con un ochito Un quebradito Justo el hombre no tenemos acá Justo el hombre no tenemos acá Un 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 para que vean que no tienen maldad de nada ahora me voy a correr un poquito se va a trabar la yegua un poco porque esta muy parada, esta la compañera allá les puedo garantizar que esta yegua vuela, miren los movimientos que tiene miren lo que es así es que se abra como se va a trabar la yegua que se va a tragar el altar en esta zona, esta la que queda ha de trabar mas en esta zona, donde esta giremos el de la charla que se queda ahí estábamos mirando que es mucho freno para la yegua va trabada la yegua por el freno que tiene porque es súper blanda la yegua me hacía el que Va a trabar la yegua Porque mucho frena A enero bajate y montala Que se quede en el lugar Si querés apoyar la pata en el anca Que se quede en el lugar Una lástima Que no tenemos acá un ochito Una yegua que es serena Que no se enoja nunca Que no se enoja nunca Una yegua que para el tambor También puede andar Y si el que sabe Se da cuenta que por el freno Una yegua va trabada Que no se enoja nunca Que no se enoja nunca Ven ni la tocan La rienda y la yegua Miren como recula Pegale una atropellada a Nero De allá para acá Y parala acá delante mío Y parala acá delante mío Que no se enoja nunca Y parala acá delante mío Y parala acá delante mío No se enoja nunca